La Coordinación de Prácticas Preprofesionales de la Escuela de Educación Secundaria de Lundac Invita a usted a las vacaciones útiles 2014 En sus tres niveles, inicial, primaria y secundaria Con talleres en computación, inglés y teatro Si lo que quieres es triunfar, debes estudiar y en la Lundac lo vas a lograr Inscripciones en la Oficina de Prácticas Preprofesionales o Centro de Cómputo de la Facultad de Educación Comunícate al celular 945 39 10 68 O al RPM numeral 945 39 10 68 Inicio de clase 6 de enero Inicio de clase 6 de enero